La Paz de la Tierra Estos guerreros empuñan su espada y se arristan para pelear Para eso han sido entrenados, defenderá la verdad Y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey, Nuestro Soberano Señor Nuestro Capitán y Campeón Pelear por Él es todo un honor Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se agobardarán Viva por los nardos de nuestro enemigo sin duda Te deseará, yo tendré mi espada en alto Como la usa mi Señor, a Él nada lo ha derrotado Su fuerza es la de Dios Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey, Nuestro Soberano Señor Nuestro Capitán y Campeón Bellar por Él es todo un honor No conocemos mayor alegría, no existe más honroso amar Que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar A Él que merece la gloria, a Él que merece la gloria Y lo reclutó por amor Ante la rodilla se dobla Y se postra el corazón Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey, Nuestro Soberano Señor Nuestro Capitán y Campeón Bellar por Él es todo un honor Viva Cristo Rey, Nuestro Soberano Señor El grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey, Nuestro Soberano Señor Nuestro Capitán y Campeón Bellar por Él es todo un honor Bellar por Él es todo un honor Bellar por Él es todo un honor ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Santa María Reina! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva México Católico! ¡Viva! ¡Viva los Cruzados! ¡Viva!